Música Lo primero es señalar que nos parece que este tipo de obras en las que tanto municipios como nosotros de TPM y también en el Servio Metropolitano se involucran tanto en el diseño como en la ejecución. Nos parece que son la forma de hacer las cosas. Creo que este resultado, este trabajo en conjunto se va a ver reflejado dos años más cuando entre en operación este corredor en una muy buena obra. Música Bueno, muy contentos. Estamos partiendo con un tremendo desafío para la ciudad. Este es un proyecto que está mirando el futuro de Maipú, como es el inicio de las obras del corredor de transporte público desde la plaza Maipú hasta Autopista El Sol. Esta es una obra que integra dos elementos centrales. Primero, un elemento de desarrollo urbano y un elemento de transporte. Para nosotros, ambos elementos son bien importantes, a pesar de que el primero que tiene que ver con transporte, lo directamente el Serviu con la dirección metropolitana de Transantiago. Pero nosotros tenemos en este tramo, en el tramo más importante, el casco histórico Maipú, que es desde la plaza hasta el templo botío, el desarrollo del proyecto del bulevar de Maipú, un proyecto de soterramiento de cables subterráneos, en consecuencia hay una transformación importante y la consolidación de lo que llamamos nosotros el barrio cívico de Maipú. Música 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 Música